Jorge Alcántara Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marcaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marcaste Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Y báilalo, báilalo, Largo Ramírez, allá en Atlanta, Georgia Y arriba a Santa Lucía, en Aguatlán, ¡oh, oh, oh, ora! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!